Voy a cantar un joropo como se canta en apure Como se canta en marinas en sombra de un merecure Alijo tú usted que toque de largo y no me apure Yo quiero que me acompañe pa' que mi verso figure Muchos dicen que la lapas es parecida al picure Yo he venido a defender lo que me dejó mi pure Las puertas de mi talento dejo que Dios la perdure No importa que vengan pruebas con tal que el gozo perdure Así como usted me ve, criollito como la cure Deje quieto que mi copla lentamente se madure Porque me vean sencillito no quiero que me murmure Mis versos son cristalinos como aguas del matillure Amigo busque al Señor pa' que su vida future Esa vida que tú tienes no sabes cuánto te dure No dejes que Satanás con sus garras te triture Necesitas el poder, venga que Dios lo sature Yo sigo cantando a Cristo aunque el mundo se rumure Aunque el diablo se levante y me alabanza lo torture Lo dejo pa' que mi Cristo lo castigue y lo censure Eso está más que seguro, no es preciso que le jure El que se muera sin Cristo es maldad que le conjure Si tienes el alma sucia, venga que Dios lo invasure Si tienes alguna herida la dejará que supure Entrégale el corazón para que Dios lo rasure Hay una fiesta en el cielo pero no es pa'l que aventure Son las bodas del Cordero que muy pronto se inaugure Donde estaré muy feliz sin que nada me supure Amigo busque al Señor pa' que su entrada se cure Ya me voy a despedir los músicos que clausuren Si alguno se siente enfermo, venga pa' que Dios lo cure Y aquellos que hacen lo malo, dejen que Dios lo facture Y aquí se van a quedar madurando los cambures No, 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 no